Este video no contiene spoilers, así que tranquilos Hola a todos y bienvenísimos al nuevo video El día de hoy con un nuevo conteo y este es muy especial porque me acabo justamente de terminar esta serie Y dije, oigan, debe tener varias curiosidades que probablemente no sabemos 13 Reasons Why se estrenó hace un par de semanas en Netflix Y ha sido todo un éxito Es una serie de adolescentes pero a pesar de todo me parece que tiene un mensaje súper importante Así que hoy les traigo 13 datos curiosos sobre esta serie Además los voy a dejar en mi Facebook que se los dejo aquí mismo Y en la descripción las diferencias entre el libro y la película Sin más que decir, comencemos Número 1 Por si no lo sabías, 13 Reasons Why es basada en un libro del autor Jay Asher que salió en 2007 Número 2 Tardaron toda una semana en capturar la escena del baile o del promo Bueno esto Porque los realizadores querían captar la esencia que tienen estos bailes y la importancia para los muchachos de estas épocas Además que los actores se sintieron muy emocionados y recordaron como sus bailes en los colegios en los que estuvieron Y fue un momento muy especial para ellos Número 3 La serie se grabó en dos escuelas diferentes Bueno, una que era un set y otro que era una escuela de verdad La escuela de verdad la usaron pero solo como ellos podían grabar Mientras los chicos de esta escuela estaban en vacaciones Pero después que ellos entraron les tocó construir nuevamente esta escuela en un set Número 4 La historia es basada en una experiencia muy cercana de su autor Quien tuvo un familiar que estuvo a punto de suicidarse Para escribirla habló con sus amigos, con su esposa, con su hermana Para que le contaran experiencias del colegio Y cómo sobrellevaron hechos difíciles durante su época escolar Número 5 Fue un poco difícil para los actores aprender a usar un Walkman Esto me parece un poco loco porque a pesar de que tienen 25 No sabían cómo usarlos Y es muy raro porque yo todavía tengo el mío y me encantaba Pero bueno, ellos tuvieron que aprender a usarlos Y aún así en muchas ocasiones espichaban los botones que no eran Así que un poco confuso Número 6 Hannah y Clay tienen gustos musicales muy similares Por si no lo notaron Ambos tienen en sus cuartos posters de las mismas bandas musicales Esto demuestra que ellos en verdad tenían una hermosa conexión Número 7 En Brasil aumentó un 100% las llamadas a los centros de ayuda contra suicidio Después de que la serie se estrenó Eso es lo que más me encantó de esta serie Esa posibilidad de ayudar a la gente con problemas o tendencias suicidas Número 8 Para 2011 ya Selena Gomez estaba asociada con la producción de esta serie Sin embargo, antes iba a ser una película protagonizada por ella misma Sin embargo, ella decidió que no era la persona indicada Pues estaba creciendo y sentía que ya no era la más apta para interpretar el rol de Hannah Ella con su madre Mandy decidieron tomar la posición de productoras ejecutivas Y adaptarlo como una serie para Netflix Número 9 Sky, uno de los personajes secundarios de la serie Es hija de un famosísimo actor ¿Saben quién? Kevin Bacon es su padre Sí, tienen su parecido Número 10 El impacto de la serie ha sido tan grande Que incluso algunos actores han pasado malos momentos debido a sus papeles Uno de ellos, Justin Prentice Quien interpretó a Bryce Ha sufrido un poco de bullying y acoso a través de las redes Esto por su papel de acosador en la serie Sin embargo, muchos de los fans han creado el hashtag Team13 supports Justin Prentice Para apoyarlo y difundir una campaña en donde la gente diferencie los papeles de la vida real En verdad, hay gente que no entiende eso ¿Por qué? ¿Por qué? Número 11 Dylan, quien interpretó el papel de Clay realmente antes de ser actor, comenzó con su carrera musical Canta, toca guitarra y forma parte de una banda de R&B Además, también influyó mucho en la música que se usó en la banda sonera Pues logró hablar con el productor musical de la misma Y sugerir alguna que otra canción Número 12 Debido a las escenas tan fuertes de la serie Se decidieron usar perros de terapia Es decir, que cuando se filmaban escenas que contenían muchas emociones y eran muy fuertes Los actores tenían en el set unos cachorritos que los ayudarían a desestresarse y a no sentir las emociones de ese personaje Número 13 Jessica y Hannah no son de Estados Unidos Realmente Catherine Langford es de Australia Y Alicia Bowe proviene de padres somalí y noruegos Hannah audicionó para esta serie a través de internet Y después de ser escogida tuvo solo 10 días para hacer sus vueltas de la visa rápidamente Y mudarse a Estados Unidos a grabarla Sin embargo, Alicia no tuvo que simular su acento americano Porque desde los 7 años ya vivía en Estados Unidos Igualmente, en la serie ella tiene un padre negro y una madre blanca Que simulan a sus padres en la vida real ¡Qué linda! Número 14 Dylan tuvo una gran competencia en el papel de Clay ¿Por qué? Porque Robert Pattinson y Taylor Loughner también audicionaron para este papel Sin embargo, la producción decidió dejar a Dylan en vez de a estos dos superactores de Crepúsculo Y bueno, esos son 13 datos curiosos sobre 13 razones por qué O 13 Reasons Why Esta serie muy exitosa en Netflix si no la han visto, se las recomiendo Y más, si conocen a alguien que esté pasando por bullying o situaciones muy complicadas en su vida Y tenga ciertas tendencias suicidas Por favor, muéstrensela porque eso nunca va a ser la opción Ya saben que si sufren de este tipo de cosas Por favor, busquen ayudas Hay muchas maneras de lograrlo Incluso ellos tienen una página web de internet donde pueden comunicarse para pedir ayuda Ya saben que si les gustó este video no olviden dejar me gusta y los deditos arriba No olviden comentar y dejar sugerencias de qué otras series quisieran que hiciera con Teos No olviden seguirme en todas mis redes sociales Ya saben que tengo como mil millones de redes Además en Facebook ya saben que les dejo las diferencias entre el libro y la serie Para que vayan y vean ese video también No olviden suscribirse a este maravilloso canal Me ayuda muchísimo a hacer más videos como este Y activen la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video Y ya muchas gracias por ver este video No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en una próxima oportunidad Los amo, bye